Vamos a ver, te dan esta figura. Hay que verlo bien que dibujo yo, ¿eh? 3X, Y y X. Dicen, expresa algebraicamente el área y la diagonal mayor de este trapecio. Ya la ha liado. Vamos a ver, el área. El área es base mayor más base menor por altura partido 2. Sería 4XY partido 2 que es 2XY. Y la diagonal sería, vamos a llamarle D, la hipotenusa del triángulo que tiene de catetos. Y cuadrado, o sea, Y. Y3X por Pitágoras. Sigue raíz de Y cuadrado más 9X cuadrado. ¡Hala! Otro. ¿Otro? Sí. Gracias.